Porque estuve leyendo a esta señora cara de raja. ¡Uy, la Mati Maldonado! Lo que le dijo a la escritora. ¿Cómo puede ser tan ordinaria la Mati Maldonado? Mati Maldonado, ¿cómo podéis decir eso de la Isabel Allende? Mira, doña Isabel Allende lleva muchos años en los Estados Unidos. Siempre hizo su carrera en los Estados Unidos. Curioso, a mí me llama mucho la atención. Porque una persona que está en contra del capitalismo, de un país, de una gran sociedad de consumo, de un país que ha combatido el comunismo, pues no nos olvidemos. Tengo una mirada desde allá. Desde allá. Donde dice Isabel Allende. En Chile la gente está añorando a un buquele. Yo digo, tengan cuidado. Eso fue Pinochet. Hay que ser muy cara de raja cuando tú estás en Estados Unidos. Un país que te da todas las oportunidades, catapulido. Todas para estudiar, para trabajar, para hacer cualquier carrera donde ganas en dólares. Mi pregunta es, ¿por qué no hizo su carrera bajo su consecuencia y se fue a hacer la carrera a Cuba? Eso tendría que ser una persona que es consecuente. ¿Por qué no hizo su carrera en otro país? En Italia, en Francia. No la hizo, no sé, por lo cual. No sé. No, Estados Unidos. Eso es lo que... Yo no puedo entender este doble estándar que tiene esta gente. Que vive como reina. Que vive como reina. Que gana lo que quiere. Y habla de buquiles. Es que debería limpiársela. Ojalá, 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 tuviésemos un presidente con los huevos que tiene ese hombre. Ojalá aparecía él. Y ojalá que fuera aparecida Pinochet por la reconcha de su madre que sería maravilloso. Este país cambiaría de la noche a la mañana. Ojalá.